Hal Jordan acaba de escapar de Oa, gracias a su mayor interés amoroso Karol Ferris con la identidad de Starsafire, quien ha dejado a su novio por su ex Hal Jordan. Desafortunadamente, antes de que Starsafire y Linterna Verde pudieran tener una reunión adecuada, Hal fue tomado prisionero por Amanda Waller, quien oficialmente ha ido a la guerra con los metahumanos de la Tierra. Amanda había prometido entregar a Jordan a Taaros y al cuerpo de Linterna Verde. Ella se queda con Hal para ella sola, decidida a descifrar el secreto de su nuevo anillo de poder. Mientras en Las Vegas la tristeza consume a Nathan Broom, el exprometido de Karol Ferris, que se sienta solo en una sud de luna de miel. Se lamenta haber hecho todo bien durante toda su vida, pero nunca le resultó bien. Nathan se revuelca en la tristeza mientras mira el anillo de bodas que había comprado para Karol antes de que ella lo dejara para ir a salvar a Linterna Verde. Mientras la tristeza consume a Nathan, el anillo cambia y se convierte en un anillo de poder, dándole a Nathan un nuevo disfraz de Linterna con un esquema de color gris y un símbolo en forma de lágrima en su pecho. Este nuevo anillo es gris, representa y es impulsado por el sentimiento de la pena o la tristeza y es un color nuevo en el universo de los Linterna Verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!